Vamos a ver las indicaciones sobre la resolución de la situación B del cuerno de trabajo, resolvamos problemas del segundo año de educación secundaria. Muy bien, dice que la imagen muestra el diseño de un centro comercial que comprende restaurantes, tiendas y zonas de comida y de recreación. ¿Cómo saber cuál es el perímetro de la zona de comida y de recreación? Bueno, nos dan un plano aquí y tenemos la zona de comida y la zona de recreación, que ambos están continuos. Entonces, de ello nos están pidiendo el perímetro, conociendo aquí que la longitud superior vale 150 metros y por ser rectángulo se entiende que la base también es similar y el lateral izquierdo 120 metros. Por consecuencia, el otro lado también debe ser 120 metros, ¿no? Pero no lo están pidiendo el borde o el perímetro de todo el rectángulo, sino de la zona que está pintada en verde. En este caso, viene a ser la zona de comidas y de recreación. Bien, entonces, nos ofrecen aquí un método de solución, ¿no? Dice, se asignan letras a cada uno de los lados del polígono, tal como se muestra en la figura. Claro, a este segmento se ha colocado letra A, aquí M, aquí B, N, C, P, F, R, E, S, D, ¿no? Entonces, en función a ello, aquí nos ofrecen la solución mediante algunas ecuaciones. A ver, observemos ello entonces. Mediante variables es la forma como nos ofrecen aquí la solución. Por ejemplo, dice, ¿no? Trasladar, trasladando los lados F y E hacia el lado vertical, ¿no? Entonces, aquí los lados F y E. Se supone que F lo puedo trasladar aquí, a este lugar, ¿no? Ya, entonces, y E también, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí D, que está aquí abajo, D más E más F, voy a tener 120 metros. Esa es la primera ecuación que nos plantean, ¿no? Muy bien, ahora, lo mismo dice que podemos hacer con los lados B y C. Entonces, ciertamente B podemos traerlo aquí. Es cierto, aquí está, ya está mencionado B, no lo podemos traer aquí. Lo mismo con C, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos la ecuación acá, sería el valor de A más B más C, 120 metros, ¿no? Muy bien, eso que hicimos lateralmente, dice que también lo podemos hacer de manera horizontal. O sea, trasladando hacia la parte superior los lados M, N, R y S. A ver, vamos a ver aquí. En el caso del lado horizontal, se trasladan M, N, R y S, ¿no? Al lado horizontal superior, se supone. Entonces, trasladaríamos M aquí, luego N aquí, del mismo modo R y S. Entonces, tendría M más N más P más R más S, todo ello 150 metros. Muy bien, y aquí está 150 metros. Hecho ello, tendríamos acá 150 en la parte superior, 150 en la parte inferior, 120 lateral izquierdo, 120 lateral derecho. Y aquí nos dan la solución. El perímetro dice que será la suma de los cuatro lados del rectángulo, que es 120 metros, más 150 metros, más 150 metros, más 120 metros, que está al otro lado, y la base que es 150 metros, total 540 metros. Muy bien, en este caso, entonces, se han trasladado, ¿no?, los lados del polígono mediante proyecciones. De tal manera que, utilizando las variables, podemos ocupar equivalencias y determinar el área, perdón, el perímetro de esta figura geométrica. Bueno, hemos obtenido acá 540 metros, según lo plantea nuestro cuerno de trabajo. Bien, ahora veamos otra forma. Dice por rectángulos. A ver, entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Es similar a la anterior, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que hacer es trasladar este segmento aquí, y para eso ya no hay necesidad de estar asignándole letras, ¿no? Simplemente trasladamos, de tal manera que se convierta en un rectángulo. Entonces, trasladamos aquí también, del mismo modo, esto va aquí, ya, y ya está. Entonces, esto sube aquí, y el otro, ¿qué sería este espacio? Entonces, el perímetro de esta zona, que está en verde, es igual a la del rectángulo, ¿no? Entonces, tenemos 150 aquí, 120 metros en este lado, 120 en el otro, y 150 metros en la base. Por lo tanto, el perímetro nos sale 540 metros. Sin necesidad de asignar variables, ¿no? Simplemente completando el rectángulo, porque en este caso la figura lo permite por ser ángulos de 90 grados, ¿no? Por lo mismo que se pueden descomponer en rectángulos. Ahora bien, de acuerdo a eso, ¿no? Hemos visto dos formas. Nos dice que debemos responder, ¿no? Aquí, la primera. ¿Fue necesario trasladar los valores de los lados de la zona de comida y recreación hacia los lados vertical y horizontal del rectángulo? Justifica tu respuesta, ¿no? Entonces, ¿esto viene de dónde? De aquí, ¿no? En este caso se han hecho traslados, ¿no? O sea, D, E y F, por ejemplo, se han trasladado a un costado. Lo mismo, A, B, C, M, N, R, S, para la parte superior, ¿no? Dice, ello fue necesario. O sea, para este caso, ¿fue necesario? ¿No? Justifica tu respuesta. Ya, entonces, de lo que hemos explicado, ya pueden escribir acá cuál sería la respuesta, ¿no? La número dos dice, describe el procedimiento que se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa, ¿no? Entonces, en este caso, podemos nosotros decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, podemos añadir acá, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo primero que se ha hecho? En este caso, lo primero que se ha hecho es trasladar... A ver, perdón. Asignar, ¿no? Asignar letras o variables a cada segmento, ¿no? Luego, tenemos otro segundo paso que se hizo fue trasladar los lados para plantear ecuaciones. Y ahí tenemos M, N, A, B, C, etc. Luego, ¿qué se hizo? De esa manera ya se pudo determinar, ¿no? Determinar el perímetro. Muy bien. Entonces, eso es lo que sucedió acá, ¿no? Sin embargo, en la última dice lo siguiente, podemos dar respuesta a la pregunta de la situación significativa de otra forma, justifique tu respuesta. Ya, nos pide acá, de otra forma. Bueno, ante ello, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, tenemos una opción acá, que es esta, ¿no? Que lo hicimos completando a rectángulo. Así que yo creo que con ello van a poder tranquilamente resolver esta situación significativa, ¿no? La pregunta de esta situación. Bien, son las orientaciones que les he dado para la resolución de la página 5. Gracias.